Buenas, mi nombre es Mario, soy un alumno de la quinta promoción de CookStorming y estoy aquí para comentar un poco por qué estudié cocina, qué estudiaba antes de estudiar cocina y cuáles son mis planes de futuro. Bueno, yo antes de empezar a estudiar cocina yo hacía una carrera de comunicación audiovisual en Sevilla y fue aproximadamente en el tercer año cuando me di cuenta de que estaba frustrado en esa carrera porque, bueno, me gustaba pero no me terminaba de convencer, no lo veía con mi futuro. Pero bueno, me di cuenta de que lo que realmente me gustaba la cocina pero nunca me había parado a pensar en que yo podía estudiar cocina. Y bueno, un amigo me recomendó CookStorming, estuve informándome así por internet y tal y decidí dar el paso. Estuve un tiempo ahorrando y cuando había ahorrado lo suficiente decidí dar el paso y estudiar cocina. CookStorming para mí ha sido felicidad porque estaba haciendo lo que realmente me gustaba, era un mundo totalmente diferente a lo que había estado haciendo los años atrás. Pero también ha sido un cúmulo de sensaciones de agobio y de estrés que es un poco indescriptible, ¿no? Porque hasta que no lo vives... Y de verdad que lo digo desde el corazón porque a mí me gusta trabajar bajo presión y si de verdad te gusta la cocina, trabajar bajo agobio y estrés va a ser un sueño. Pero bueno, después de un año en CookStorming puedo decir que han cambiado mi vida porque he estudiado lo que realmente me gusta y ahora pues voy a buscar lo que realmente quiero. Si tuviera que decir lo que más me ha gustado de CookStorming, creo que diría que la implicación de los profesores. Porque gracias a ellos y a sus ganas de enseñar y de que nosotros aprendamos, he encontrado mi camino. Aún creo que queda mucho por descubrir en mi carrera, bueno en la cocina también, pero en mi carrera creo que queda mucho por descubrir y ellos han sido los que han dado el pistoletazo de salida a mi carrera. Bueno, si tuviera que hablar sobre mis planes de futuro, creo que no me gustaría ponerme unos objetivos porque si me pongo unos objetivos yo sé que voy a buscar esos objetivos y no sé que me puedo estar perdiendo en otro lado. Así que prefiero ahora mismo buscar trabajo, buscar experiencia, trabajar de todo lo que sea relacionado con la cocina e ir dándome cuenta de lo que me gusta. Y si veo que me gusta una cosa pues sigo por esa rama, pero habiendo probado muchas otras, ¿sabes? No sé, no me gusta ponerme, no me gusta ponerme objetivo. Yo, que venga lo que venga y si es bueno bien y si es malo pues a otra cosa. Y bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir. Así un resumen a grosso modo. CookStorming es una gran escuela, sus profesores son unos grandes profesores y si de verdad te gusta la cocina yo creo que no hay mejor escuela que CookStorming para estudiar. Porque bueno, al ser una escuela pequeñita, que somos 30 alumnos, 15 por la mañana, 15 por la tarde, la verdad es que se aprende bastante bien porque es mucho, o sea, hay mucha información para poca gente. Así es más fácil aprender. Las tutorías son mucho más personales y todas esas cosas. Y bueno, yo creo que hasta ahí este monólogo. Un abrazo.